Un tremendo partido del lado del Cheo de nosotros, César Valdés, que tremenda salida de calidad nos dio y trabajando con un buen ritmo, un tremendo tempo, comando de todos sus picheos, contrabateadores de derecho y zurdo, el sinker con el cambio, el quarter, el slider, todo estaba funcionando para él y yo creo que él y Wilkin y Castillo estaban en la misma página, todo el camino nos dio las 7 entradas. 76 picheos, yo creía que sí era, pero lamentablemente él me dijo que ya estaba un poquito cansado, el open down, que él nos dio ahí las 7 entradas y luego vení a esperar de hacer el trabajo, Soriano que fue nuestro cerrador esta noche, sacó dos aos rápido y eso es parte de la pelota, dos estrabases uno atrás del otro y se empató el partido, logró salir de la entrada y qué más pedirle a Ramón García el trabajo que hizo como relevo ahí tarde en el partido, que es un lanzador que usualmente lo usamos temprano, es el único picheo largo que tenemos en el bullpen y queríamos que él no tapara porque Fernando Ronnie no estaba disponible, como en la quinta entrada, el me dijo que no se sentía bien para lanzar esta noche, estaba un poco apretado de la pierna y eso lo sacó a él del plan y Ramón García entró para que nos diera un poquito de profundidad y eso lo hizo, un par de chances, el mismo chance que tuvimos, dándole claro el crédito a Jimmy parece temprano con su honrón y poniéndonos arriba, pero esa nueva entrada que tuvimos chance y de verdad pudimos deseparar el juego un poquito, pero bueno, partí del juego. Sí, no, eso es una serie corta, cosas que pasan en un huevo de pelota, yo sé que uno tiene que buscar la forma de hacer el ajuste rápido porque mañana es tener un huevo de muerte súbito, pero eso mismo, la ansiedad, mantenerse firme con sus planes, nosotros vimos muchos bateadores que hicieron su ajuste de picheo a picheo diferente del mismo primer partido, yo vi a Junior Lecce hacer su ajuste de primer partido de picheo a picheo y lo hizo y con esto hay unos batazos buenos, es importante incluso ese último A, la novena entrada de nosotros, esa línea de left field que él dio, fue un muy buen ajuste luego del primer picheo que le hicieron, el turno de Alex Valdez anterior que para mí lo llevó a Conteo Máximo, cuando le cantaron dos picheos de calidad, pienso yo, en el lado negro de la zona de atrás, en la esquina de afuera, en la esquina de adentro, y lo meten a Conteo Máximo y tirarle cinco rectas de corrido con la velocidad que tenía el picheo de ellos, que está tirando unos 94, 95 millas, y luego tirarle el cambio, el único cambio que le tiró de verdad sorprendió a Alex en ese turno al bate, así que hay que darle mucho crédito al picheo de ellos por jugarse, retirarle ese picheo en 3 y 2 sabiendo que Alex no lo había visto, pero que también lo podía bolear, ¿no?, siendo un picheo secundario. Así que, tenemos que seguir firmes, ¿no?, seguir firmes, mañana estar listos para dar los resultados en ese aspecto. Sí, bueno, nos ocasiona a un lado, ¿no?, porque nosotros tenemos que estar muy positivos para ese partido de mañana, si tengo chance luego de esta conferencia y los muchachos están en los vestidores, ¿no?, quizá me empapo de quién estaría listo para mañana, pero mañana yo estaría mejor informado de quién está disponible para el partido, pero yo vengo positivo al parque de pelota mañana, sabiendo que muchos de los muchachos van a estar disponibles, ¿no?, a la causa, ¿no?, a representar el país, que es lo que estamos, y sabiendo que este juego es de muerte súbita, así que, como esperar el día de mañana, no estoy preocupado, estoy muy positivo, tengo mucha fe de que mañana vamos a tener un buen cuerpo ahí para jugar contra el partido. Entonces, es una muy buena pregunta, ¿no?, el trabajo que hizo Wiki hoy es un tremendo trabajo, ¿no?, sabemos que este equipo de Copa nosotros tenemos poca información, ¿no?, como todo el mundo, pero nosotros vamos a recuperar todo lo que podamos, si ustedes recuerdan que Dual Cabrera lanzó con los toros, lanzó para los toros, y Carlos Paulino reforzó a los toros en el round robin, así que yo pienso que Carlos lo conoce muy bien ahora, me gustó la forma que Wiki siguió, siguió el plan, así que eso es algo que nosotros vamos a examinar, empezando desde esta noche, ¿no?, Wiki es un líder, Wiki es casi como el emblema, ¿no?, de los leones el escogido, y ahora mismo, ¿no?, del equipo de Dominicana, y, no, vamos a reunirnos, vamos a hablar del plan que tenemos, porque el mismo Carlos y él se pueden comunicar de la forma que nosotros conocemos algo muy bien, y sabemos cuáles son sus fortalezas, y nos vamos a mantener siempre con sus fortalezas, así que mañana veremos una muy buena pregunta. Yo puedo hablar por ello, yo sé que los muchachos, sabiendo este formato de la serie del Caribe, ya saben que mañana es un partido de muerte súbita, pero al mismo tiempo, el núcleo de esos muchachos que tenemos ahí, si no todos, han estado en el partido así en su carrera, ellos han tenido el sentimiento de estar en un partido de muerte súbita, y ellos saben lo que se necesita y la actitud que se necesita tener para ese partido, así que yo puedo hablar con el equipo de que ellos mañana van a dar el positivo, y van a dejar todo en el terreno de gobierno, lo que sea la voluntad de Dios, nosotros vamos a venir con Dios delante a buscar la victoria, ¿no?, y a ganar, y esa es la actitud que todos vamos a tener juntos. Bueno, no es lo que buscamos primero que todo, de verdad no es lo que nosotros buscamos, estar en posición contra la pared o jugando partidos de vida o muerte, pero nos hemos encontrado en repetidas ocasiones de esta misma forma, y para nosotros no, sabemos lo que se toma para ir a un juego así, no es para competir en un juego como el de mañana, y, bueno, la confianza, la fe que depositamos en Dios, y sabemos que siempre es su voluntad, y nos libramos de la ansiedad, nosotros nos libramos muy bien de la ansiedad hacia el juego, tratando de quizás adelantarse de todo el proceso, y nosotros vamos a ir con nuestro plan a jugar el partido de pelota, a buscar nuestro out, a coger nuestro turno, al bate picheo tras picheo, y yo confío en los muchachos, especialmente en esta situación que lo he visto haciendo, haciéndolo ya en el pasado varias veces. Gracias.